Que hola mi gente Bienvenido a otro video en español Yo sé que a ustedes les encantan Los videos en español Hoy te traigo otro Y the best part es que Estamos en Hispanic Heritage Month Si tu no lo sabías Hispanic Heritage Month es de En medio de septiembre hasta el medio de octubre Yo sé que I haven't done a video like this In a while, pero anoche cuando yo estaba Pensando en el video que iba a filmar Hoy, yo dije, ay What better video than a Spanish video In celebration of la cultura In celebration of my people I bring to you A Spanish Get ready with me So hoy vamos a hacer un maquillaje bien simple En la cara, pero en los ojos Yo quiero tratar de hacer un graphic liner Situación, y de verdad no sé Cómo va a salir porque Mi experiencia con Liner No está bueno, pero voy a tratar, ok Ok, so yo voy a empezar con mi moisturizer Cuando I google moisturizer En Spanish dice Hidrante Pero eso no es como un hydrator Ay, no sé Anyway, voy a empezar con mi moisturizer Si hay mucha luz en el video hoy Es que Yo estoy filmando esto a las 9 y 38 en la mañana Y es bien sony hoy El sol está fuerte I'm going to try my best To tone down the Cuban Because I feel like Unless you're Cuban You hate our Spanish Our Spanish is so It's butchered A mi me encanta este hidrante Yo lo estoy usando como dos semanas ya Y me encanta Oh my god Ni te dije lo que era So esto es El Elf 50mg CBD Moisturizer A moisturizer that helps soothe and reawaken the complexion Pero a mi me encanta esto Me deja la piel bien, bien hydrated Y no reseca No huele malo It's like the perfect everyday moisturizer Y I've been using it como un primer todos los días Me encanta Mis uñas están debaratadas Mi gente Debaratadas Es que yo siempre estoy kitipon, 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 kitipon Tratando todos los colores nuevos Tengo mis uñas Destruidas Ok, ahora me voy a poner mi base Pero voy a mezclar dos juntos Yo nunca mezclar estos dos Pero a mi me encanta mezclar A Rare Beauty Foundation Con diferentes foundations I feel like it's a good mixer Pero nunca la he tratado con el Becca Aqua Luminous Perfecting foundation Este base es más mate Más como satin Y este es más dewy, fresh Everyday, tu sabes So voy a coger mi Ecosmetics Love is the foundation brush By the way, mira el gnarly bruise que tengo aquí Y no sé Cómo Ni me dio un golpe Yo no entiendo Pero anyway Vamos a empezar Ya yo tengo puestos mi ceja By the way Claro Ay Dios ¿Quién está aquí? El postman Siempre quieren joder el hombre ese Yo no entiendo Lo odian Lo odian El hombre de UPS Él es ok El hombre de FedEx Él es ok El hombre de DHL Él es ok Pero el hombre de USPS Él no es ok Celine hates his guts De verdad yo creo Es porque él toca la puerta demasiado duro Todo el mundo me hace así Mira Pero ese hombre Como lo hace a propósito Yo creo Él le gusta oír Los perros Gritando así By the way Este combinación De los dos foundation Me encanta La piel luce tan natural Oh my gosh Si tú tienes la piel seca como yo Esa mezcla Es Maravillosa Maravillosa Mira Ocultador No suena Correcto Like that's what it says A concealer is in Spanish Pero Yo lo llamo Correctador Verdad Esto es un No Ay no sé Voy a entrar con concealer Yo voy a usar Smashbox Studio Skin Flawless 24 hour concealer Uno de mis favoritos Y todo mundo duerme Arriba de este concealer Todo mundo I realized That doesn't translate The same in Spanish Oh oh What I was saying though Was people be sleeping On this concealer It's a good concealer And it lasts all day Smells Smells a little weird though Huele como el MAC Pro Longwear Concealer ¿Tú te recuerdas como eso huele? Es bien similar Pero me encanta la fórmula Ok ahora voy a coger mi Alamar Cosmetics Spanglish Palette Porque Hello No better palette Than a Spanglish Palette Pa mi Spanglish video Yo no más que voy a usar Un color en este palette Because Like I said earlier Me voy a poner un liner Y va a ser muy en T Yo quiero que todo el focus Va para el liner Pero yo voy a coger el color Ha 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 Y lo voy a poner en mi lid entero Bien suavecito Como un wash of color Y yo voy a empezar en mis ojos Antes de seguir con la cara Porque Yo estoy nerviosa de este eyeliner Y si no sale bien At least I didn't do my face yet También voy a coger Ha 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 And in lower lash line I'm gonna put Ha 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 In the lower lash line And not get Ha 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 But you understand me And if you don't Well then at least We have subtitles In this video Even for those of you Who speak spanish Is my spanish Oh boy I mean it's crazy Because I obviously Understand it perfectly Like someone can even Be speaking spanish Really really fast In front of me And obviously Like I I understand it The man Am I awful at speaking it I just I read and listen Better in spanish Ok Ya es tiempo Yo voy a coger El Natasha Denona Chromium liquid eyeshadow En el color Dogbane Y esto es Lo que voy a usar Para el graphic liner Yo use esto On instagram The other day And I really really liked It wasn't this color Era otro Pero voy a usar Este color hoy Ok Son las 10 de la mañana Y yo no me di cuenta Que yo tengo que Jump on a zoom call Yo tengo tres trabajos Tengo youtube Light slacker Y el ice label Y yo tengo que Jump on a zoom call For light slacker Because our fall collection Launches october 8th And I'm so freaking excited So we are planning The launch And I have a zoom call And I have to go Jump on that now And I completely forgot Be right back I'm gonna go I'm gonna go do that For an hour And then I'm gonna come back And continue Speaking in spanish And do the rest Of my makeup Ok Woohoo I was able to cut My zoom call To 47 minutes Instead of an hour Ok Seguimos Mi gente Esto va a tomar Un poco de tiempo Porque yo lo tengo Que hacer bien Despacito Bien suavecito Y vamos a rezar Que sale bueno Voy a coger Mi Sigma EO6 Brocha Y mi Dogbane Liquid eyeshadow Primero voy a hacer Mi wing And then we go From there Ay por qué Tome café Esta mañana I should have Known better Yo estoy Convinced Que la gente Que saben Hacer Liner Perfectamente No toman café Imposible Ok Ok So Yo quería Conectarlo Aquí Como un graphic Liner You know Like I don't think That's gonna look Good I'm gonna try Something else Let's see Ok Mira Vamos a hacer esto Yo lo voy a tratar En el otro ojo Off camera Y cuando regreso Then we can decide If it looks Terrible BRB Um So Ok So Ok Esta es linecita Ok Están un poquito crooked I admit Pero cuando yo hago así I kinda like it Yo creo que si uso Un liner negro Luce un poquito Más polished You put together The shift is throwing Off the shape A little bit Pero I kinda like it No te preocupes Ok No te preocupes Un poquito de mascara Un poquito Eyelash curler Un poquito Eyeliner Y estamos listas No va a estar ugly Watch Dame un segundo Voy a coger El house Laboratories Eyeliner que se llama Statuesque Ok A mi me encanta Este eyeliner Es un realmente Pretty brown Ahora tengo que usar Mi Ok Looking better already For mascara Voy a usar The Big Clean From Cosas A mi me encanta Esta mascara Es un poquito Muy wet A mi me gusta Algo que se seca Más rápido Pero Te da Crazy Volume Wow I mean Ni te voy a mentir Me gusta No se si es porque Soy acuario Y me gustan las cosas raras Pero I dig it Ok Vamos a hacer esta parte Bien rápido 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 Rápida No rápida Voy a coger mi Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer En el color 2 Y con mi Wayne Goss 14 brush Voy a Contour Ok Colorete ¿Tú te recuerdas Como me encantaba Este blush? This is the Sleek makeup blush In suede Yo estaba organizando Mi makeup Este weekend Y encontré Este blush And I was like Oh my god I was obsessed With this You know I was thinking Would you guys like Sorry Let me just Really quick Let me get out of the way Would you guys like To see a Shop my stash Video Where I go through My entire Makeup collection And pick out Like primer Bronzer Blush All of that stuff And we can go And look And pick stuff That I haven't used In a really Really long time Like little guys Like this I think it would be Cool to do a Shop my stash It's kind of like Going shopping In old makeup And I like that idea So let me know If that's something You want to see Pero anyway Yo no sé Si todavía venden Este blush Pero It's very pretty Como a mi me encanta Los pish A veces me gusta Hacer así Cuando tengo Un blush De este color So that my nose Can pick up Some blush I like that Ok y para highlight Voy a coger uno Que yo no he usado En un long time También Este es el Dior backstage Glow face palette Yo sé Dior Mija Eso es demasiado Especially Since I only use Two shades Out of this palette Yo no sé Por qué lo compré Pero lo compré Y tú sabes que Va a ser Dior Dior Oh my god Dior That's expensive Todo eso Este highlight Es bien Bien Mediocre Yo tengo Mucho más highlights En mi colección Que son mucho más lindo The finish of these Is like Not very flattering Maybe that's why I haven't used that In a long time Me voy a poner Mi Clinique Lunar Pop Highlight Mucho más barato Y mucho más lindo Ay donde está mi Es setting spray Ok Vamos a usar Rare Beauty A mi me encanta Este freaking Setting spray Es maravilloso Ok So Para los labios Yo creo que Este look Va con todo Maybe no Like un rojo O un bright pink Bueno no un purple Tampoco Ok vamos a hacer un nude Pero espérate No grites No es un nude Boring Yo sé que yo siempre Me pongo un nude Yo no sé Por qué la gente Llama a Manny Copper Eye Nude Lip Porque Él cambia los looks Ok Él hace más De Copper Eye Nude Lip Yo hago Copper Eye Nude Lip Ok voy a usar El Stark Naked Lip Liner De Urban Decay Arriba de eso Voy a usar El Monochromatic Lip Color From Cover FX Que se llama Warm Honey I actually never tried this Lo encontré ahora mismo En un box Y yo dije Ay ¿Cuándo yo cogí esto? No sé Pero vamos a tratarlo No sé si es un liquid lipstick Nada más que dice Lip Color So yo creo que es Un lipstick en esta forma Ay Das bish Yo creo que sí es un Ya es un liquid lipstick Se está secando Matte Like a liquid lipstick Pero me gusta ese color Y me voy a poner Lip Gloss Claro que sí How do you say Lip Gloss en Spanish? Brillo Brillo para los labios No sé Voy a coger El Tower 28 Cashew Lip Gloss Ok mi gente Ya terminamos Y yo sé lo que tú estás pensando Wow Kathleen Que look tan diferente Este look era boring A mí me gusta No but like For real For real I really really like How this look turned out I think the peachy blush And like the peachy pink Look really pretty Against the orange reflect On the eyeliner And I think it pairs Really well With the green reflect On the eyeliner As well Pero anyway Déjame saber ahí abajo Si te gustó este look A mí me encanta The little chromium liquid shadows De Natasha Denona They're really good Pero anyway Esto completa Gracias muchísimo para verlo Por favor subscribe If you haven't already Y te veo en mi próximo video Bye guys I've been I've been using it Por muchos días Thank you guys so much For watching No wait That completes this video Thank you guys so much For watching Please subscribe If you haven't already I was trying to be a girl In a novela But I failed I've been using it I failed I was trying to be a girl Gracias.